. Es un huracán profesional que viene y va buscando acción. Él se llama Tintín, fue el ganador del viernes. Se llevó los 50.000 euros. ¡Arriba, Tintín! ¡Vámonos! David fue el ganador del lunes, se llevó 5.000 euros. ¡Arriba! ¡Vámonos! Susana fue la ganadora del jueves. Se llevó también. 5.000 euros estuvo ayer con nosotros. ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos a conocer al campeón! ¡Vamos allá! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!